Pues yo, ante todo, daros las buenas noches y deciros que no me quiero entretener mucho porque hay cinco pedazos de artistas que no se sabe quién va a ganar, pero cualquiera de ellos se merece ese primer premio y uno de los que lo hace espera mucho. Así que deciros que estoy muy ilusionada de estar aquí, mucho, con todos vosotros que ya sois parte de mi familia. Y bueno, pues deciros que este tema se lo voy a dedicar con todo mi cariño, con vuestro permiso, a esas mujeres que llevan muchísimos años aquí trabajando. Así que para la asociación Amad y todas sus luchadoras va para vosotras de Improja por tu querer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!